Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está todo? Bueno, fíjense, yo tenía hoy todo planificado para después de almorzar salir a montar bicicleta. Bueno, a que no saben, estuve hablando con mi hijo por teléfono bastante rato y no puse a cargar el celular, por lo que cuando me disponía ya a sacar la bicicleta y voy a agarrar el celular veo que no tengo casi pila. Dije no, era la primera vez que me iba a ir lejos con la bicicleta y dije no, no lo voy a hacer, no conviene. Entonces decidí venirme acá al Paseo Victorica en Tigre, vean lo que tengo atrás y decidí hacer un video diferente de las 7 cosas que me gustan de Buenos Aires. A continuación, la primera que yo diría sería la arquitectura. Me encanta la arquitectura, que es una mezcla entre París, Madrid. Es variada, hay modernidad, hay clasicismo o mejor dicho neoclasicismo. Hay de todo un poco, te encuentras con iglesias góticas. Bueno, la arquitectura es algo que me tiene cautivada, la disfruto muchísimo. Tiene la arquitectura, que es un poco, te encuentras con iglesias góticas. Tiene la arquitectura, que es un poco, te encuentras con iglesias góticas. La segunda cosa, pudiera decir, que es la cantidad de museos. Estoy ahorita en el Paseo Victorica y solamente en este paseo hay tres museos. En este paseo está el Museo del Tigre, el Museo del Mate y el Museo Naval. O sea que imagínense ustedes la cantidad de museos que pueden haber en esta ciudad que vibra, ¿no? El tercer punto, diría yo que los parques. Me encanta que es una ciudad muy humana para la persona, el citadino, el que viene a visitar, puede disfrutar de los parques, pulmón vegetal. Eso es algo que alegra la vista. Todavía no he estado aquí en primavera. Imagínense cómo será cuando esté la primavera. Con los parques también se presenta la posibilidad de un parque. La mayoría de las actividades al aire libre veo mucha gente que trota, que monta bicicleta, como el que está ahí atrás, que pasan caminando, como estos que están acá. La gente que pasea sus perros. Es algo de verdad que me da una sensación de libertad que me encanta. Número cuatro, el río de la plata. Me encanta ese enorme río que parece un mar y lo he adoptado ya como mío. Le digo mi río porque de verdad que me encanta. No me canso de verlo. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. No se imaginan. Yo cambié mi Ávila, que también lo amo, por ese río de la plata. Por todas las actividades que se hacen al lado de él. Bueno, no tengo palabras para decir cómo me gusta el río de la plata. Gracias. 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 El quinto punto yo diría el sistema de transporte. Me parece que es una ciudad, yo creo que de América Latina, bueno yo no he ido a Brasil, pero yo creo que de América Latina el mejor sistema de transporte está acá en Buenos Aires y que me disculpen lo de los demás países. Me encantan los trenes, amo estar en tren. Yo creo que por eso todavía no me he cansado de vivir en Tigre, de lo lejos que es, porque yo ese tren lo disfruto, yo me llevo mi libro, me leo. Claro, el día que me toque ir parada todo el viaje, ese día a lo mejor eso no me va a gustar, ¿no? Pero me encanta el tren, me parece un sistema de transporte eficaz, que tú sabes tu horario, a tal hora sale el tren, a tal hora pasa por esta estación, a tal hora por la otra. Y en fin, puedo decir que el resto del sistema de transporte también me parece muy bueno. El sexto punto que tengo acá anotado, porque hice una listica, porque me puse a pensar, ¿qué es lo que más me gusta de Buenos Aires? No estoy hablando de Argentina, porque indudablemente me falta mucho por conocer. Y entonces, digo, su gente. Los argentinos o los porteños, que son los que he estado tratando, me parecen muy cálidos. Bueno, también puedo decir que he estado tratando a personas de otras partes del país que me escriben en el canal y me dan ánimos y, bueno, me siguen y me parece, bueno, me he contado con gente, en su mayoría, espectacular. Me dan tips, me dan consejos. No, 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 no me puedo quejar, no nos podemos quejar. Y hoy estábamos hablando de eso, mi esposo y yo, que fuimos a comernos unas facturitas. Bueno, el punto número siete, sus cafés. Amo los cafés de Argentina, amo sentarme en un café. Los que están al aire libre, así como este. Los que están en un centro comercial, los que están a pie de calle. Me encanta el café, me encanta eso de acompañarlo con unas medialunas. Me encanta poderlo tomar en la mañana, en la tarde. Eso es algo que me encanta, me encanta, me encanta. Cosas que más me gusta de Argentina son estos desayunos con facturitas. También pudiera añadir a esa lista, pero quise hacer solamente siete. Porque siete son los pecados capitales, siete son los mandamientos, siete son las maravillas del mundo. Siete es un número emblemático. Me gustaría añadir, pero no lo vamos a contar como ocho, ni nueve, ni diez. Me gustaría añadir que me encanta la carne, me encanta el dulce de leche, me encanta la variedad de té que hay. Hay una amplia variedad de té que me encanta. Me encanta el cine argentino, me muero por el cine argentino, me muero, me muero. La semana que viene vamos a ver mi obra maestra. Estoy esperando que llegue el día. Me encanta. Me encanta, ¿sabes qué? Esas afiliaciones en los supermercados que uno tiene la tarjetita y puedes tener descuentos que sí, en el Coto, en el Día, mi Carrefour. Eso me encanta. Esas promos, bueno, imagínense de dónde vengo, si habrá promos o no habrá. Este, y me encanta esto que tengo aquí atrás, esto me encanta. Todas las actividades fluviales me gustan. Bueno, total, estoy sumamente complacida de tener este canal y que sea desde acá de Argentina y enseñar al mundo todas estas cosas que me impresionan y me llaman la atención. Otra cosa que me gusta, ya les voy a decir qué, porque me va a pasar aquí por el lado. Los perritos. La gente paseando sus perritos. Lo único que no me gusta es que no recogen las necesidades de los perritos. Pero me encantan los perros. Creo que en otra vida fui perra. Gracias. El chiquito está pasando al grande. Bueno, con esto que grabé ya se agotó media pila. En este número, mejor dicho, aquí no tengo línea telefónica. Esto solamente sirve con el Wi-Fi. Así que estoy incomunicada. Quedé un poquito más leyendo el libro que nunca termino de leer. Porque YouTube me tiene absorbida y las cosas de la casa me tienen absorbida. Y todo lo demás buscando empleo me tiene absorbida. Todo, todo, todo lo demás me tiene absorbida. Entonces voy a sentar acá a leer un rato. Chao. Me está alcanzando para grabar unas cuantas cositas más. Me acaba de pasar un muchacho por acá al frente. Miren, esta es mi vista. Igualito a Jesucristo. Idéntico a Jesucristo. Y dije, bueno, este muchacho serviría para hacer una película de Jesucristo. Increíblemente parecido. Increíble. Y bueno, me vine para acá. Bueno, ya que no pude salir a montar bicicleta. El celularcito este se está portando bien. No, claro, no tiene la misma nitidez de imagen. Y estoy grabando con esto. Porque es que tengo gente sentada acá. Y también tengo gente acá atrás. Acá. A ver. Entonces me oye. Y me da como un poquito de vergüenza. Pero estoy fascinada. Lo que estoy viendo en mi vista. Y les voy a enseñar un poquito de lo que estoy viendo. Más de tigre. Este es el río Luján. Creo que este es el río Luján. Más de tigre. Como un poquito de vergüenza. Gracias por ver el video.